Bienvenidos una vez más a Darkest Dungeon, la serie del Renacimiento. Ay, 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 les tengo malas, malas noticias. Después de la nueva actualización de Windows, perdí varios archivos, y entre ellos unos videos de Darkest Dungeon, entonces... Perdí un video donde hacía más avance en la expedición, no hay una que le toma, no es que asco. Entonces, este... Esta vez vamos a hacer una expedición normalita, común y corriente, porque no tengo invitaciones, no puedo ir a la misión ahorita, y no tenemos suficiente nivel de contagio, bueno, de infestación. Entonces, pues vamos a hacer una run rapidita, bueno, una expedición rapidita. Para que vean todo lo que hago fuera de cámara. Por cierto, el equipo bueno está en descanso. Venga, a ver, ya estamos. Sí. No pasó mucho en el tiempo, bueno, en lo que no vieron, nada más avance un poco más en el... En el jardín y ya, nada, nada del otro mundo. Nos quedamos aún no, aún no, aún no nada de llegar al... Al jefe, así que el próximo capítulo va a ser contra el jefe. Pero de mientras no nos aventaron así. Comuncita, hace mucho que no hacemos una... Una expedición cualquiera, bueno, al menos en cámara, porque yo sí las hago de vez en cuando para adelantar lo que se tiene que hacer detrás de cámara, pero pues, ya ven, problemas con esto. Pues yo de mientras saco de oro y heirlooms para mejorar cosas, pero... Pues ahorita ya ven, tengo doscientos mil y cachito, ya el dinero no es un problema. Y conforme vaya siendo parte de expediciones, el dinero va a ser aún menos problema. Y así que pues, eso pasó. Así que les debo el capítulo de hoy. Eh, no realmente. El pecho de rojo es casi novedorable. ¡Ah, la dolor! ¡Es novedorable! Ya hace mucho que no vemos esto en cámara, como son los lugares normales. Después de haber vencido al corazón de la oscuridad y empezar con el... ¡Ah! A empezar con el jardín, no hemos visto nada de los lugares normales. Pero bueno, les puedo contar que estamos a nada de que empiece... De que empiece, de que salga la expansión de los colores de la locura. Lo que probablemente signifique que vaya a apurar el final de la corte escarlata, que en realidad solo me faltaría vencer a Luis Conde y luego a la Condesa. Obviamente la Condesa es muchísimo más corto el mapa. Y no es tan difícil el jefe. Digo, es difícil, bastante difícil. Pero no es tan difícil como los jefes de aquí o de otras zonas. O al menos yo sí lo sentí a la vez que la vencí por primera vez. Voy a tener que quitarle ese debuff. Estamos deslizando el set de la... De la Anticuaria. Por cierto, ya por fin empiecen a aparecer estas cosas. Llevo unas 3, 4 expediciones sin... Sin que aparecieran. Por lo mismo de que tienes que aventarte una y otra y otra hasta que empiece a llegar la infectación y te salgan las invitaciones. Y pues tengo que farmear las invitaciones. Y como toda la semana que pasó del... Pues toda la semana que pasó antes de este video... Perdí todo. Fue cuando... Pasado de Windows, tenía que reinstalar, bla 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 y esto. Pues no, no tuve mucho tiempo para grabar. Entonces, por eso también voy un poco atrasado. Tampoco pude avanzar este juego. También tenía que avanzar otro. Y así es esto. Pero no hay bronca. Yo mantengo mis videos al día. Aunque haya bronca. No, no hay bronca. Toma iluminación. Ah, está muerto. Venga. Pero nos vamos a curar. Debería ponerle la cura a ella ahora que lo pienso. Finishing. Nah. Hay que curar en grupo al menos. Ok. Dame este y ponte este. Y ponte este y ponte este. Y también este. Y así. Sí. No vienes bien acomodado ahora que lo veo. No se le pasa con es nueva. Ajá. Hay dos atroches seguidas. Qué loco. A mí. A mí. A mí. Es que curándose y así farmea más rápido. Y ya saben. ¿Te incomoda con las zonas de nivel bajo? Que es una expedición de nivel bajo. Menos me tengo que preocupar. Crítico. Ay. Ni modo. Adiós. ¿Verdad tú me vas a atacar a fuerza? Toma. Toma Benignum. Un golpe más de esas muertos. Pues fin. Una statuilla. Qué buena onda. De hecho ahora que reintalé. Yo estaba en español y yo así de. Qué cosa tan rara. No me gusta en español. Es que la traducción del Darkest Dungeon es malísima. Pero malísima. Con ganas. Entonces prefiero jugarlo en inglés. Es como si hubieran agarrado Darkest Dungeon. Lo hubieran pasado por el trayector de Google. Y así lo hubieran vendido en español. Y es así como de. Hay muchas palabras que están traducidas tan literalmente que da asco. Y así en serio. Literal. Y es como que. Bueno. No. ¿Qué les costó de contratar un servicio de traducción más decente? Considerando que este juego tuvo mucho éxito al inicio. Pueden haberlo invertido un poquito más para. Tener más acceso a las audiencias. Pero bueno. Espero que Red Hook aprenda de sus errores. Y el próximo juego que saquen. Sea. Bien localizado. En los países en los que los saquen. Y si tienen que sacar lo primero en inglés. Y luego. Localizado. No hay bronca. La gente le gusta. Que las cosas estén bien hechas. Al menos en la industria de los videojuegos. Estén bien hechas. Estén bien hechas en las suprancias. ¿Por qué no? De veras. Se pasan. El estrés. En algunas partes se llama estrés. Y en otras se llama esfuerzo. Estrés. Y eso viene de que. En el. En las estructuras. Ahora sí que en la construcción. Cuando. Construyes algo. En inglés pues. El esfuerzo al que están sometidos. Los elementos de carga. Ya sean los muros. Las vigas. O lo que sea. Se le llama estrés. En inglés. Y aquí en español. O al menos en. Aquí en latinoamérica. Se le llama esfuerzo. Entonces ese estrés. Se transformará en esfuerzo. Y entonces. Ciertas cosas. Se generan. Diez puntos de esfuerzo. Y es así como de. ¿Qué? Por eso. No juego. Darkest Dungeon en español. La verdad. Digo. Aparte de que me gustan más los juegos en inglés. En general. Pero sí. La verdad es que. La traducción de Darkest Dungeon es. Asquerosa. Y se le ha dicho a. A Red Hulk. Pero. Pues no es así como que su prioridad. Y no lo es culpo ¿no? Yo prefiero. Concentrarme en el. En el juego bajo. Digo. No mucha gente de habla hispana lo juega. O quien sabe. Igual estoy hablando desde mi trasero. Y no sé nada. Pero bueno. Esto está llegando a su fin. Este va a ser un mini capítulo de hoy. Más que nada. Un mini capítulo informativo. Ya la próxima semana. Espero que estemos. Ahora sí. De regreso con. Con el Crimson Kurt. Voy a esforzarme en avanzar. Y bueno. Pues como siempre ya saben. Espera. Ahora sí. Este. Síganme en redes sociales. Los links están en la descripción. Y. Denle un like si les gustó. Suscríbanse para ver cómo termina. El Crimson Kurt. Al menos el Visconde. Coméntenme. Qué les gustaría ver. O saber de esta serie. Y síganme en redes sociales. Los links están en la descripción. Y. Pues nada más. Nos vemos. El próximo. Capítulo de Radiant Darkest Dungeon. Forte.